Hola a todos, bienvenidos a misteriosamente, en este video les traigo 7 nidos de animales más impresionantes del mundo, espero les guste. Número 7. Tejedor republicano. Los nidos de los tejedores son complejos sistemas de vivienda comunitaria. Es probable que hayas escuchado hablar alguna vez del famoso tejedor republicano, un ave que habita países de África como Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Las colonias de anidación de los tejedores republicanos, están entre las estructuras más gigantes creadas por aves. Algunos de los más grandes llegan a tener 5 metros de ancho o más. Estos nidos se construyen en árboles u objetos altos, y son fácilmente distinguibles por su tamaño y la capacidad de albergar a decenas de familias. Los nidos son importantes para los tejedores porque los protegen de la temperatura externa. Sus estructuras son construidas en equipo por todas las familias que lo albergarán, usando tanto sus picos como sus patas. Los nidos de los tejedores están formados por cámaras separadas, cada una de ellas es ocupada por una pareja con sus crías. Número 6. Pájaro pergolero. Durante la época de apareamiento, el pájaro pergolero construye una compleja enramada en forma de cono, llegando a alcanzar unos 150 centímetros de alto y 200 centímetros de diámetro, con una entrada que se apoya en dos ramas a modo de pilares. Todo el frente es despejado para disponer diferentes decoraciones, como musgos, flores y frutas de colores con el fin de atraer a las hembras, las que visitan los enramados y eligen al macho, según la calidad de la estructura y la novedad de la decoración. Se cree además, que la cámara interior de la construcción amplifica el sonido de su canto durante el cortejo. La forma del nido y los colores utilizados son elegidos a partir del gusto del macho, por su necesidad de compensar la falta de tonalidades en su plumaje. Al acabar de construir y decorar su nido, el macho invita a la hembra a que admire y critique su obra. Si ésta la convence, permite el apareamiento. Número 5. Termita brújula. La termita brújula construye grandes montículos en forma de cuña para nidos. Estas cuñas se orientan más o menos en una orientación del norte a sur, lo que les da su nombre. Se cree que de esta forma ayuda a sus montículos a permanecen termorregulado. Estas termitas comedoras de pasto construyen nidos coloniales, que pueden medir hasta 4 metros sobre el nivel del suelo, y que albergan cada uno más de un millón de individuos. Estas enormes estructuras de arcilla les brindan las condiciones ambientales necesarias en el interior, oscuridad, temperatura constante de alrededor de 30 grados centígrados y una humedad relativa próxima al 100%. Poseen un largo eje orientado siempre en dirección norte-sur. Número 4. Hormigas rojas. Los insectos merecen gran atención en la obra. Las hormigas rojas de la especie formica rufa, que viven en la mayor parte del continente europeo, miden apenas un centímetro de largo. Pero son capaces de construir verdaderos rascacielos con materia vegetal y tierra. Los nidos pueden superar los 2 metros de altura y un diámetro de 5. En la complejísima torre, horadada con una red de túneles y cámaras, pueden vivir entre 100 y 400 mil ejemplares, totalmente protegidos del agua, ya que la mezcla con que construyen el refugio es impermeable. Número 3. Pájaro hornero. Pasa la temporada de lluvias y el pájaro hornero se prepara para construir su nido. El agua ha mojado la tierra, entregándole el material para empezar su trabajo. Barro, paja, raíces y otras ramas son unidas hasta formar una masa arcillosa, la que es esculpida por el hornero y su pareja hasta formar una especie de horno grueso, donde luego la hembra pondrá sus huevos. La estructura construida en pocas semanas, es tan sólida después de secarse y endurecer, que puede soportar climas adversos y permanecer en buen estado durante años, transformándose en su casa por varias estaciones. Este pájaro actúa como el mejor de los arquitectos, respondiendo a una necesidad específica para construir una estructura justa, firme y duradera, que huese a los materiales que están a su disposición y que cumple su función a la perfección. Incluso permitiendo que sea usada posteriormente por otros animales. Número 2. Pájaro tejedor. Con su plumaje amarillo y que tienen la particularidad de que es el macho, el que ostenta un plumaje más colorido. Que logra hacer nidos con su pico y sus patas, realiza un nido entretejido en forma de trompeta que consta de una cámara esférica con entrada tipo embudo, lo que le sirve para protegerse él y sus crías de las serpientes. Aunque lo que los caracteriza tanto como para darles nombre, es la manera en que construyen sus nidos, entretejiendo brisnas de hierba hasta conseguir un esférico y acogedor nido que cuelgan de las ramas. Extraen tiras de los pastos de entre 30 y 60 centímetros de longitud, que van entretejiendo hasta dar consistencia a su nido para que sea una auténtica defensa. Un tejedor puede hacer hasta 500 viajes trayendo hierba para lograr que su nido quede a la perfección, ya que con él va a convencer a una hembra de que lo acepte como pareja. Número 1. Los pájaros jardineros. Los machos de esta especie de aves que habita en los bosques de Nueva Guinea y en Australia. Construyen sus refugios decorando la entrada con flores, plumas, pequeñas piedras y todo elemento llamativo que elija el ave. Incluso algunos utilizan los materiales de desecho que arrojan los hombres, como las tapitas de gaseosa. Para estos pájaros el nido es una increíble herramienta de seducción, lo utilizan durante la época de apareamiento para atraer a las hembras. Época durante la cual los machos suelen robarse entre ellos elementos para adornar sus nidos de la manera más atractiva posible. Una vez que se termina de construir, el nido de los pájaros jardineros puede alcanzar hasta 150 centímetros de alto y 200 centímetros de grosor. Allí el macho espera a la hembra de su especie, quien elegirá al arquitecto que mejor sepa sorprenderla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.